Tienes mi corazón Un solo mundo somos tú y yo De aquí al más allá Tú mi estrella serás Porque en la oscuridad El dinero no brillará Pero yo ahí estaré Siempre abrigándote Porque si el cielo brilla tú y yo lo haremos Ya dije que por siempre estaremos Siempre encontrarás un apoyo aquí Lo juré y lo cumpliré hasta el fin Ahora que hay tanto invierno Al menos tú y yo nos tenemos Puedes quedarte en mi paraguas Puedes quedarte en mi paraguas Aguas, aguas Quédate en mi paraguas Aguas, aguas Los lujos que vendrán Nunca se interpondrán Eres parte de mi identidad Hasta la eternidad Si la guerra llega aquí El mundo se va a vivir Tu mano tomaré Y tu corazón sanaré Porque si el cielo brilla tú y yo lo haremos Te dije que por siempre estaremos Siempre encontrarás un apoyo aquí Lo juré y lo cumpliré hasta el fin Ahora que hay tanto invierno Al menos tú y yo nos tenemos Puedes quedarte en mi paraguas Puedes quedarte en mi paraguas Aguas, aguas Eh, eh, eh Quédate en mi paraguas Aguas, aguas Eh, eh, eh Quédate en mi paraguas Aguas, aguas Eh, eh, eh En mi paraguas Aguas, aguas Eh, eh, eh Puedes correr hacia mí, está bien no te alarmes, ven hacia mí No hay distancia entre nuestro amor, dejemos que llueva en paz Seré lo que quieras y aún más ¿Por qué? Si el cielo brilla tú y yo lo haremos, te dije que por siempre estaremos Siempre encontrarás un apoyo aquí, lo juré y lo cumpliré hasta el fin Ahora que hay tanto invierno, al menos tú y yo nos tenemos Puedes quedarte en mi paraguas, puedes quedarte en mi paraguas, aguas, aguas Eh, 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 quédate en mi paraguas, aguas, aguas Eh, eh, eh If tomorrow we had to part with, I still love you always It's a forever, no matter what happens, tell you love And if anybody hurt ya, they hurt me, anytime that you're in pain, I get no sleep And I put this on my life, babe, and up to the sky, I ain't letting us go I swear that when I'm beside you, feel like you're the one that deserves all my idols Could never find another, even if I try to And if you die before me, I pray that I die too Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti, por ti You ever meet someone and think God was listening Before I had to end my life, baby, I missed ya Got me swimming in emotions Got you close, but I need you closer Haven't felt this safe since my first love And the last one had me feeling worth it Don't know how you got me open in the ocean I swear that when I'm beside you, feel like you're the one that deserves all my idols Could never find another, even if I try to And if you die before me, I pray that I die too Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti, por ti A tu lado todo no es perfecto, pero sí mejor Y cada detalle tuyo es mejor que el anterior Aquella canción Y cuando decoras con rosas mi habitación Vamos a enseñarle al mundo lo que es amor Tú y yo podemos juntos Porque amo todas las locuras de tu mente Y así me encanta presumirte ante la gente I swear that when I'm beside you, feel like you're the one that deserves all my idols Could never find another, even if I try to And if you die before me, I pray that I die too Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Por ti, por ti Y si yo me muero volvería por ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!